Música Feliz fin de semana para todos los que sintonizan este resumen de Noticias del Agro. Media hora para revisar las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Recuerden que pueden consultar todas las informaciones en nuestro Instagram arroba agrotendencia y ver nuevamente Noticias del Agro en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Soy Jessica Alaimo y para mí es un gusto acompañarlos. Esta semana el equipo de Agrotendencia conversó en exclusiva con Rodrigo García, consultor internacional de Panaftosa, quien ofreció detalles del trabajo que desde hace varios años realiza la institución internacional con las autoridades venezolanas para lograr certificar al país como libre de fiebre aftosa. Según datos del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 95% del continente americano se encuentra libre de fiebre aftosa con y sin vacunación, siendo Venezuela el único que se mantiene en la búsqueda de esta certificación ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, un estatus que el organismo resalta podría marcar un hito en la historia de la sanidad animal mundial. Venezuela es el último país de las Américas, de todas las Américas, entendamos desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que aún falta por certificar. Eso nos demanda un gran desafío, ¿verdad? En el sentido de que si nosotros logramos esa certificación, que es posible, sería el primer continente del mundo totalmente libre de esta enfermedad. Pero lograr este objetivo no es tan sencillo. Según García, la nación caribeña necesita mejorar su cobertura de vacunación, así como la creación de un catastro para tener un control del movimiento de los animales y el fortalecimiento del servicio veterinario. Requisitos en los que García destaca, se han logrado grandes avances con el apoyo de las autoridades colombianas, pero muchos analistas aún se preguntan si el país tiene la capacidad para superar todos los obstáculos. Venezuela sí tiene capacidad diagnóstica en el país, existe capacidad diagnóstica en el país. Eso es muy importante y quiero recalcar, Panaftosa ha verificado in situ. Por parte del gobierno señalan que el trabajo se está haciendo y que con el apoyo de Colombia será posible lograr la certificación del país para el 2025. Por el contrario, a juicio del experto de Panaftosa, esto solo será posible para el 2027. Es muy importante entender, si es que hay una decisión del más alto, diríamos, de lo más alto del gobierno, es posible trabajar para una Venezuela 27. Para eso tenemos que hacer muchos ajustes, no de choque, sino asincerar ciertas cosas en el buen sentido de la palabra. Estoy hablando como, por ejemplo, el catastro, como por ejemplo la parte de movimiento, todo eso ir estructurando. No es imposible, es posible, pero tiene que haber una decisión. Y vuelvo a repetir, tiene que ser del gobierno, pero también tiene que ser del sector privado, porque este es un tema de ida y vuelta. García también subrayó que Panaftosa trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral de Venezuela para capacitar expertos en materia de diagnóstico de la fiebre aftosa. La firma Ecoanalítica reveló detalles de un estudio en el que reporta que el sector de alimentos fue el área económica de mayor dinamismo entre los años 2021 y 2024. El economista y director de la firma, Asdrúbal Oliveros, a través de su cuenta en ex.aoliveros, presentó los resultados del estudio Impacto Postpandemia en Sectores Clave 2021-2024, en el cual dejó ver que el sector de alimentos lidera con un crecimiento proyectado del 42.3%. En concordancia con estos datos, la Confederación Venezolana de Industriales, en su último informe, indicó que el sector agroindustrial alcanzó el mejor desempeño en el tercer trimestre del 2023, con 33,1% de crecimiento. Otros datos publicados por el portal Alimentos y Poder muestran que este crecimiento progresivo es el resultado del buen desenvolvimiento en la producción primaria nacional de alimentos, la cual creció 5,5% en el 2023, respecto al año anterior. La producción en el 2023 fue de 19.382.022 toneladas de alimentos primarios. De esta cifra, 13.979.263 corresponde a la producción vegetal, mientras que 5.402.759 pertenecen a la producción animal. El equipo de Agrotendencia TV se trasladó a una unidad de producción ovino-caprina que nos muestra el potencial de crecimiento de ese y otros rubros agropecuarios en nuestro país. Veamos. Ubicada a las afueras de Caracas, la finca Proyecto Ubre se especializa en la producción de derivados ovino-caprinos de alta calidad. Este producto está dirigido a todas aquellas personas que deseen cuidar su salud, ya que este es un producto altamente nutritivo, tiene muchos minerales, tiene fósforo, tiene calcio, magnesio, y a diferencia de la leche de vaca, ella carece de una proteína que produce inflamaciones y alergias, que es la betacaseína A1. La finca cuenta con la raza ovina doble propósito, Asaf. La mayoría de la producción de esta unidad va dirigida a un restaurante que complementa el concepto del Proyecto Ubre de la Granja a la Mesa. El restaurante es el principal consumidor tanto de nuestra carne como de los subproductos lácteos, pero también podemos conseguir otras tiendas en Caracas. Claro, la idea es aumentar la producción de mil que está actualmente a 2.500, inclusive mucho más, para ampliar nuestro nivel de distribución de los productos. Actualmente la producción lechera supera los 1.300 litros diarios. El objetivo de este año es alcanzar 2.500 litros por día. En cuanto a la población de animales, aspiran crecer de 3.600 ejemplares a 10.000 hembras. Estamos trabajando ahora en introducir en la cultura del venezolano el consumo de productos de leche oveja. Somos únicos a nivel nacional y por eso es nuestra ardua tarea día a día de llevar a nuestros comensales estos productos, que son de gran calidad, son productos pasteurizados, son productos semidescremados, deslactosados. Estamos apostando sobre todo a la salud del consumidor. La unidad productiva cuenta con más de 100 hectáreas. Gracias a ello, en el lugar hay más de 30.000 árboles de café y alrededor de 17.000 plantas de piña. Tienen previsto iniciar este año un proyecto de cultivos hidropónicos, con el que esperan producir un máximo de 6.000 kilos de hortalizas, que abastecerán el restaurante y el mercado de la capital. Momento de establecer nuestra primera pausa, pero al regreso. Revisamos las noticias que se generaron en los últimos días en distintas partes del país. Recuerde mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en el canal de YouTube AgroTendencia. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias más destacadas de las regiones de nuestro país. En el estado portugués, a productores de varios municipios manifestaron en las calles para exigir nuevas políticas agrarias y abastecimiento de combustible. Acompañados de docentes, jubilados, pensionados y trabajadores de la salud, los agricultores recorrieron el centro de Acarigua, donde pidieron a las autoridades respuesta ante los problemas del sector. Melesio Sequera, agricultor de Río Acarigua, señaló que la actividad se trataba originalmente de una asamblea agraria, pero ante la presencia de un dispositivo de seguridad decidieron desplazarse a otra zona. Sequera destacó que ante la falta de financiamiento, los productores han adquirido deudas para poder cubrir los gastos de producción y denunció que la falta de combustible los ha obligado a comprar el gasoil a través de revendedores a un dólar por litro. La falta de suministro de combustible también ha generado problemas en el rubro de la caña de azúcar, sector que, según la Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela, necesita al menos tres o cuatro gandolas de diésel por día para cubrir las necesidades de operación y transporte. En medio de la situación, Emilio Vargas, presidente de la Sociedad de Cañicultores del Central Tolimán, advirtió que 42 núcleos están a punto de irse a paro, mientras que cinco se encuentran paralizados. En el estado Huarico, se avanza en el mejoramiento genético de las razas criollas de ganado. Los detalles los ofrece nuestro corresponsal, Jormán Ledesma. Un total de 15 ganaderías de calabozo y cuatro visitantes de las poblaciones de Sarasa, Valle de la Pascua y del estado Anzuategui, participarán en la exhibición de ganadería pura y mestiza que se realizará en el evento, cuya finalidad es demostrar el desarrollo tecnológico y biogenético que ha obtenido la región en el área de producción. Tendremos exhibición de bovinos, equinos, porcinos y esto va a ser un espectáculo de verdad inolvidable porque hay muchos niños y personas adultas que no se imaginan que en calabozo de una ciudad tan pujante como esta se producen todos estos alimentos. ¡Los esperamos! Contaremos con la participación de ganaderías especialistas en leche, especialistas en carne y, por supuesto, ganaderías combinadas y ganaderías F1. Entre los concursos que se realizarán en la Feria Ganadera se encuentra juzgamiento y exposición de ganadería de leche, de carne y ganadería bufalina. Además, se desarrollará la competencia de producción de leche. Los participantes serán evaluados por jurados internacionales. Durante años he visto la evolución que han tenido y de verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que ellos han venido haciendo. Y, bueno, por supuesto, calabozo necesita ser reconocido a nivel nacional y que el pueblo de calabozo conozca todos los desarrollos tecnológicos en cuanto a genética que estos animales han tenido. Las Ferias Tricentenario de Calabozo 2024 se realizarán del próximo 29 de enero al 4 de febrero, donde 24 plantas procesadoras de cereales también tendrán la oportunidad de exhibir sus productos, entre los que destaca el rubro arroz. Desde el estado Huarico, Jormán Ledesma. Actualmente, el 100% de la producción de camarones de Venezuela está radicada en el estado Zulia. Así lo informó el presidente de ASOPROCO, Fernando Villamizar, quien aseguró que este sector continúa creciendo de forma sostenida. Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Camaroneros de Venezuela, resaltó que para el año 2024 proyectan una producción de 100.000 toneladas de camarones. Indicó que desde esta organización han logrado entrar a distintos mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, China, entre otros, alcanzando el reconocimiento del país y la calidad de la proteína exportada. El año pasado estuvimos en alrededor de las 50.000 toneladas y las proyecciones para este año son 100.000. Una de las cosas que muchas personas nos preguntan, ¿cómo lo hemos logrado? Bueno, porque tenemos una serie de profesionales dedicados a esto, inclusive empresarios profesionales, lo cual hemos venido innovando y modificando y creando tecnologías nuevas que nos han permitido incrementar la productividad. Explicó Villamizar que el propósito es sustituir la importación de productos obteniendo la materia prima y servicios generados en el país. Para la fecha existen 256 empresas dedicadas a la producción de camarones. La producción nacional en este momento está radicada entre los estados Zulia y Falcón. En el Zulia se puede decir que en este momento sale el 100% porque en el Falcón ha entrado una finca en inactividad basado en que la variedad del cultivo que nosotros hoy en día tenemos no se adaptan las alineadas de las aguas marinas. Y por eso ya con el propio Ministerio, el propio Instituto de Inicio Pesca, venimos trabajando para poder traer una línea genética nueva que va a darle respuesta no solamente a las costas de Falcón, sino a todas las costas venezolanas. Señaló que han ido solventando muchas situaciones que comprometían la producción nacional y los mercados a través de acciones en sinergia con el Estado venezolano. Con respecto a las dificultades en materia de electricidad, evalúan varias alternativas como la gasificación de las empresas camaroneras junto a todas las comunidades que hacen vida en las adyacencias de las mismas. Considera que se deben reactivar las líneas navieras venezolanas y no depender más de las empresas transnacionales. De esta manera, lograr el fortalecimiento de las exportaciones. Reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. En entrevista exclusiva para Agrotendencia, el presidente de la Federación de Productores Agropecuarios del Estado Bolívar, Feproagro, Noel Nahar, explicó la situación que viven los productores de la zona ante la sequía y la inseguridad. Indicó las acciones para mitigar los efectos. Para el dirigente gremial, la sequía registrada desde noviembre del año pasado se está sintiendo en las unidades de producción en diversos municipios del Estado Bolívar, lo que está limitando la oferta forrajera. Y los animales están dejando de pastar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, haciendo nuestro portafuegos. Son pocos los productores que tienen sistema de riego para sus pastizales. Entonces nosotros tratamos de protegerlos del tema de las candelas, que como también se sabe, siempre para esta época hay personas iniscrupulosas que se dedican a la quema de nuestros pastizales, de nuestros potreros. Y eso nos trae como consecuencia pérdidas de nuestra... nos baja la producción tanto de leche y de carne en nuestros rebaños que están tanto engordándose como en la producción de leche. Para Noel Nahar, otro de los factores que viene afectando la actividad pecuaria es el abigeato, situación que a su juicio ha sido atendida por las autoridades en algunos casos, pero la mayoría queda sin solución. Nahar agregó que para atender este flagelo enviaron a la Asamblea Nacional una propuesta de ley de protección. Es una ley donde hemos venido trabajando todos los gremios, conjuntamente con algunos diputados, para nosotros blindarnos más y de verdad sea bien penado ese tema del abigeato en nuestro país. Los puntos más fuertes es que nosotros pedimos que no haya ningún tipo de beneficio al que atente contra nuestras unidades de producción. Porque vuelvo y te repito, atentar contra un animal de producción es atentar contra la seguridad agroalimentaria de un país, en este caso de nuestro país Venezuela. Es un delito que no debería de tener ningún tipo de beneficio por lo grave que es. En cuanto a la producción pecuaria en el Estado, el representante de la Federación destacó que hubo un pequeño repunte, especialmente en las zonas donde se logró el abastecimiento del combustible, y aseguró que de los 11 municipios de la entidad, 10 son productivos. Nosotros tenemos un potencial agrícola en la zona de La Palagua, donde tenemos histórico de 10.000 kilos de maíz por hectárea. Tenemos, en alguna oportunidad fuimos el tercer Estado que más producía leche en todo el país. Finalmente, el dirigente expresó que están esperanzados en el repunte de la producción para este 2024, y agregó que para lograrlo se necesita apertura crediticia. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, compartimos con ustedes las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras esta semana. No se aparte, este es el resumen semanal de Noticias del Agro. Regresamos con el resumen semanal de Noticias del Agro. A esta hora, revisamos las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras. En Colombia, la Federación Nacional Ganadera advirtió que el precio de la carne en el país se mantiene alto, pese a la baja global en los precios mundiales. Desde FEDEGAN argumentan que el precio del ganado cayó un 20% en el mundo, por lo que esperaban que también bajara en Colombia. Sin embargo, apuntan que el precio sigue subiendo directamente al ganadero, pese a que el del consumidor ya bajó. Sobre este particular, el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafori, resaltó que esto ya sucedió en 2019, cuando se desplomaron las exportaciones a Venezuela y cayó el precio del ganado, pero no se redujo el precio del consumidor. El dirigente explicó que entre 2020 y 2022 el precio de la carne al consumidor aumentó a la par con las exportaciones, pero no por causa de estas últimas, sino del fenómeno inflacionario mundial que afectó a todos los productos. Por su parte, Oscar Cubillos, quien es jefe de Planeación y Estudios Económicos de FEDEGAN, explicó que este tipo de comportamientos disminuye la remuneración para el ganadero. Desde el gremio hacen un llamado a la regulación de los intermediarios en la comercialización ganadera. Autoridades de Argentina informaron que la Administración General de Aduanas de China habilitó empresas argentinas para exportar trigo a la nación asiática. Veamos. Con esta aprobación, Argentina podrá enviar por primera vez trigo hacia el gigante asiático, según informó la Secretaría de Agricultura. Sobre la apertura, el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Pablo Cortese, afirmó que el mercado ya está abierto tras casi siete años de trabajo, lo cual consideró como una gran noticia para Argentina. Para el titular del organismo, esta es una buena noticia para Argentina, porque China es un gran comprador, por lo que considera es una aprobación muy importante. El país suramericano es un importante productor y exportador mundial de trigo. Durante el año 2023, Argentina exportó 3 millones de toneladas de grano. Estos envíos generaron un valor de 1.050 millones de dólares, mientras que en 2022 realizó embarques por un total de 14 millones de toneladas, por 4.315 millones de dólares. De acuerdo con las estimaciones oficiales para la campaña 2023-2024, se prevé una cosecha total de 15,5 millones de toneladas. Esta semana en Francia, el primer ministro Gabriel Atal pronunció un discurso en el que se mostró nuevamente a favor de las exigencias hechas por los agricultores en toda Francia. Veamos. En medio de las protestas que se vienen registrando en el país centroeuropeo, el primer ministro francés indicó ante la Asamblea Nacional que el gobierno estará presente, sin ambigüedades, frente a los desafíos que plantea el sector. El jefe del gobierno francés aseguró que anunciarán nuevas medidas de emergencia para ayudar a viticultores de una región específica. El primer ministro anunció que también se reforzará el sistema fiscal destinado a permitir a los ganaderos hacer frente a la inflación, si bien ha recalcado que la crisis en el sector no se resolverá en unas semanas. Tras la declaración de Atal, la Confederación Campesina hizo un llamado a bloquear los centros logísticos de distribución, argumentando que no se ofrece ninguna perspectiva a largo plazo para los trabajadores del sector. El pasado jueves, Bruselas amaneció llena de tractores en sus calles. En esta oportunidad, la protesta de agricultores coincidió con la celebración de una cumbre de líderes de la Unión Europea. Los manifestantes comenzaron a congregarse a primeras horas de la mañana, lo que ocasionó atascos en las principales arterias viales de Bélgica, según informes de la Policía Federal. Los agricultores belgas iniciaron una serie de movilizaciones el pasado viernes. Sin embargo, en esta marcha participaron representantes agrícolas de otros países del bloque europeo. No estaba en la agenda de los líderes abordar las exigencias de los agricultores. No obstante, el presidente francés Emmanuel Macron había expresado hace unos días su disposición para tratar el tema en la cumbre. Previo a la reunión de los líderes, la Comisión Europea planteó derogar durante el año 2024 la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus tierras sin cultivar, una de las medidas contra la que reclaman los manifestantes en varios estados europeos. En China, un estudio realizado en un criadero de pollos reveló cómo se está generando una resistencia a los agentes antimicrobianos. Revisemos. El estudio mostró cómo un par de bacterias en días criaderos de pollos y mataderos pueden evolucionar genéticamente para desarrollar resistencia a los antimicrobianos al compartir información genética conocida como elementos genéticos móviles. Los organismos estudiados fueron Escherichia coli y Salmonella. Para el estudio, los investigadores recolectaron muestras de las dos bacterias de los mismos animales y lugares, desde heces de pollo, cadáveres, plumas, alimento y tierra, hasta aguas residuales. En declaraciones a DW, la coautora del estudio, Tania Dottorini, explicó que no se comprende completamente hasta qué punto las bacterias hacen esto entre especies, ya que la mayoría de los estudios de investigación se centran en una sola especie bacteriana. Los dos organismos detectados se encuentran comúnmente en la cadena alimentaria, ya sea como alimento para el ganado o para los humanos, y pueden causar enfermedades graves o intoxicación alimentaria, la salmonellosis, así como infecciones urinarias, respiratorias e infecciones del torrente sanguíneo. Y así finalizamos nuestro resumen semanal de noticias del agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones en redes sociales, arroba agrotendencia y en youtube agrotendencia tv. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias.